Cuando fui a narte, todos me indicaban por aquí Yo salí por la boca de mi mamá, un día que se puso a cantar La, 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 la Cuando quise, todos dijeron mira al suelo Y yo hice mis alas y volé desde mi isla Soy la bandera que hunde al viento Soy aire, soy agua, soy tierra Y mi corazón, y mi corazón, la vela La, 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 la... Un cojín de pedoretos. ¡Y se acaba con el entusco! ¿Pero este quién es? El favorito. La, 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 cuando fui a crecer, todos quisieron palmo a palmo llegar de mis pies a mi luna. Y yo me planté, y crecí, y yo me bañé, y crecí, y yo me inventé, y crecí, y yo me amé. La, 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 la La, 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 la